Tenemos 470 millones de metros cúbicos, eso significa que podemos regar dos veces y media, casi tres. Nosotros la Conagua nos asigna el volumen en la primera quincena de noviembre de cada año, de acuerdo a como haya llovido, de acuerdo a los escurrimientos generados y de acuerdo al volumen que tengan las pesas. Ahí se nos asigna el volumen y ya nosotros en los módulos tenemos que hacer el plan de riegos para así mismo poder establecer el siguiente cultivo. Ahorita en este momento con esos 470 millones que nos correspondían en este año, no podemos establecer trigo ni cebada.